Vamos a preparar un jarabe o una miel de piloncillo para nuestro próximo video receta que les voy a mostrar este viernes. Bueno, usaremos cuatro cilindros, piezas de piloncillo, una vara de canela grande de buen tamaño y tenemos siete dientitos, más bien dicho, siete clavitos de olor y tenemos medio litro de agua calientita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el agua en las ollas, ya tengo aquí calentándose el agua, vamos a echarle las cuatro barras de piloncillo, cuatro barras de piloncillo y le vamos a echar la canela así troceada en dos y le vamos a echar los clavitos de olor. Bueno, ahí lo vamos a dejar que se empiece a derretir todo el piloncillo en el líquido, en el agua y se forme una mielecita. Ya les mostraré cómo queda después. Después de esperar 12 minutos para que derritiera nuestro piloncillo, ya está nuestra miel. Así lo vamos a dejar, lo voy a colar con un colador y lo vamos a dejar enfriar aproximadamente hasta que empecemos a hacer nuestro riquísimo pan. Ok, pero tiene que estar frío. Bueno, esperamos un momento y regresamos. Mi amor, ¿qué tenemos para hacer hoy, hombre, en esta rica tarde? Pues, mijo, es viernes y ya sabemos que el viernes es día de postres. ¡Postres! Así que vamos a hacer un rico pan. Ahorita se me antojó porque estaba lloviendo en la mañana. Bueno, no sé qué tantas cosas se me antojaron, me antojó un caldito, me antojó tantas cosas. Pero, dije, un panecito con un cafecito, no me va a caer mal. Uno que me coma no me cae mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hijo? Vamos a preparar, pues aquí lo dice todo el molde, mira. Tengo tres tipos de moldes, tres tamaños, ¿ah? Y le dijo, cerditos, puerquitos, o ¿cómo le dices tú? A ver. Pues los conocemos allá. Con cochitos. Con cochitos. Con puerquitos, cerditos, como tú le gustes llamar. Nosotros le decimos cochitos. Cochitos, un cochito, dice uno. Dame un cochito. Dame un cochito. Entonces, bueno, pues aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar. Un kilo de harina, todo uso. Cien gramos de manteca vegetal. Tenemos una cucharada de bicarbonato. Una cucharada y media de polvo para hornear. Un huevo. Los moldes. Y vamos a usar la miel o melaza que tenemos aquí preparada, que al inicio de este video va a aparecer. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a empezar a hacer todo. Esta melaza la hicimos con lo que es piloncillo. Lleva cuatro cubos, barras de piloncillo. Siete clavos de olor. Y tiene una tira de canela grande. Lo puedes servir y todo ahí se va a hacer también. Bueno, yo aquí tengo esta vasija. Vamos a poner en este tope. Vamos a utilizar, a poner la harina. La harina. Voy a mezclar lo que es el polvo para hornear. Oye, también se nos faltó, mijo. Una pizca de sal nunca nos falte en nuestros postres. Yo no la voy a medir porque nomás lo voy a hacer así. Ahí está. Una pizquita de sal. Vamos a echar bicarbonato. Y vamos a revolver esto. A mezclar. Que se mezcle bien todo lo seco. Y a mezclar lo seco, hacemos un huequito en el medio. Y vamos a empezar a echar lo que es la melaza o la miel de piloncillo que tenemos aquí. Tiene que estar fría. Esta está tibia nomás. No está caliente. Ahí le vamos a ir tanteando el líquido. Vamos a echar el huevo. También aquí en la melaza. Y vamos a empezar a mezclar. Mezclamos junto con el huevo la melaza. Primero, antes de mezclar con la harina. Empezamos a mezclarlo con la harina. A mezclar bien la harina. Integrar bien los ingredientes. Con la melaza. Vamos a echarle más. Este pan o galletita, como tú le gustes llamar. Porque es más como una galleta, ¿verdad? El pan este. Es muy fácil de hacer. Y muy delicioso. A mí me encanta. Cuando voy a la panadería, ¿qué agarramos siempre? Unos puerquitos. Unos cochitos. Cochitos. Sí, porque es muy... Puernitos. Sí, mi amor. Pero ¿qué? Siempre echamos cochitos. No, los cochitos no podemos. Siempre echamos cochitos. Porque se andamos con un vaso de leche, con un café. Ay, me encantan. La verdad que me fascina. Pues esta receta se la dedico a mi papá. A mi papá y a mi mamá. Porque cuando vinieron la... Desde entonces no hago esta receta, amigo. Desde que vinieron ellos, ¿te acuerdas? Creparé unas galletas. Más que entonces yo no tenía los moldes. Ahora ya tengo los moldes. Cuando vuelvan a visitarme, pues ya lo voy a... Lo voy a hacer con los moldes. Y a mi papá le encantaron. Vamos a... Ya en este punto, yo voy a mezclar lo que es... La manteca con la harina. Que son 100 gramos de manteca vegetal. Es poquita manteca. No lleva mucha manteca esto. O sea, mire como si fuera así, harina de trigo, ¿verdad? Sí, pero el piloncillo. Por el piloncillo. Por el piloncillo. El color del piloncillo. Trata de que cuando compres, el piloncillo sea lo más oscuro que haya. Para que le dé un buen color a lo que es al pan. Esto todavía va a faltar mucho líquido. Todavía le falta líquido. Pero primero vamos a mezclar lo que es la... La manteca. Con la masa. Esta masa es como una... Como que estás haciendo galletas. Va a quedar con una consistencia como para galletas. Estar bien. Y huele el piloncillo. Ah, huele bien rico. Bien delicioso. Bien, bien delicioso. Huele riquísimo. Recomendados que lo hagan. Está. Qué olor tan hermoso tiene. Tiene muy rico olor. Vamos a echarle más melaza. Lo seguimos integrando. Este no necesita azúcar extra. Porque la melaza pues es azúcar. Y hay gente que sí le echa más azúcar. Pero para mi gusto no necesita más. Mire, ya se empieza a humedecer lo que es la masa. El chiste es que quede húmeda no más. No aguada. Sino integrado no más. De gajosita. ¿Por qué? Por la melaza. Por el azúcar. De la miel. Vamos a echarle un poquito más. Para seguir integrando. De poco a poco para que no se te quede aguado la masa. Sino que quede nada más integrada. Si tú nunca has hecho este pan, te lo recomiendo. Inténtalo porque no. Inténtalo. Vas a darle felicidad a tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van a echar un cochito o un se... Como le quieras llamar, nosotros le damos un cochito con un vasito de leche. Uno. Un niño, le encantan los niños. A mis hijos les encantan lo que es los porquitos, los cerditos. Los porquitos. Le llames, ¿vea? Les encanta. No, esto es un con un cafecito. Ay, con un vasito de leche con un café. Ay, qué rico. Ya. ¿Ves? Y no necesita mucha amasada. No es que estás amasada, amasada, amase para que se hinche la masa, no. Solamente integrar, integrar, no más. Esta masa ya va a quedar. La voy a poner aquí en lo que es la mesa. Con poquita harina. Para que no se nos pegue aquí en la mesa. Y darle una, una masajeadita. Pero, miren, ya la masa ya está lista. Yo nomás le voy a dar esto a aplastarlo. Un poquito así. Como, integrando la masa, no más así. Pero, ya esta masa ya está. Tiene que quedar una masa manejable. Así, miren. Como está, esté humedecida, manejable. Que no se te pegue en las manos, porque si se te pega, pues no vas a poder hacer las cosas. Entonces, así no más. Como hacer la masa para galletas. Así. Vamos a, así, nomás, integrarla bien. Y ahora la vamos a dejar reposando un ratito. Mientras tenemos, ponemos, organizamos aquí la mesa para hacer nuestros puerquitos. O coches. Miren. Ya quedó esta masa. ¿Ves? Que no tienes que hacer ni presión ni nada. Así. Todavía no sobró más melaza. O sea, la puedes guardar y hacer otra vez con ella. Miren. Así va a quedar nuestra masa. Miren. Miren. Está como una plastilina. Como si fuera una plastilina. Miren. Así no lo vamos a dejar. La voy a tapar ahorita con un plástico y la vamos a dejar reposar un ratito, unos 10 minutitos que la dejamos reposar y ya empezamos a hacer nuestro pan. ¿Qué sigue, mija? Miren, mija. Ya que reposó la masa. La que tenemos reposada. Ah, qué bonita pastilina, madre. Parece una, así como, pues es de galletas. No, masa para galletas. Ya que se, la tenemos reposada, ya que reposó 10 minutitos, la voy a partir en, en 4 pedazos. Pues como el molde no es muy grande el que tengo, lo voy a partir en 4 pedazos. Lo sigo, lo sigo tapando, está tibiecita, miren, se siente tibia. Lo tapamos así, nomás, para que no se nos reseque por encima. Así nomás. Y agarramos esta. La empezamos a, así la moldeamos, o sea, hacemos como bolita. Ok. Y empezamos a, hacer lo que es la masa, la extenderla. Extender la masa. Más o menos el gruesor que tú quieras, más o menos. Yo no tengo el medidor de gruesor, así que tú lo puedes hacer a tu gusto. Yo pienso como si fuera una galleta gruesa. Más o menos, a ver. Y que todos más o menos sean del mismo, gruesor, lógico. Porque si no se te van a coser uno y otro no. Pienso que así está bien. No le voy a necesitar hacer más. Voy a hacerlo el grande. Vamos a sacarlo, miren. Más o menos este grueso lo estoy haciendo. Miren. Está bien así, ¿verdad? Muy bonito. Así está bien. Y, previamente, pues ya tengo lo que es nuestras charolas engrasadas con manteca vegetal igual. Y, o tú le puedes poner papel encerado. O le puedes poner también a un silicona. Un silicón de, de ese de plástico para nuestro horno. Ahí está, miren. Ven. Aquí salió otro cochito. Bien bonitos, ¿verdad? Bien bonitos están, mamá. Y miran bien lindos. Bien chulos. Bien bonitos los cochitos. Y van a salir deliciosos también. ¿Y cuánto tardan más o menos en estar? En estar en el horno está a 400 grados, parenca. Y ya lo tengo. Ya lo tienes a... Precalentando. Precalentando. Precalentándose. Desde, no, 10 minutitos, mi hijo. Es rápido. Porque no queremos. Si tú entre más lo dejes en el horno. Sí. Para que se dore o algo. No. No lo dejes que se dore porque se van a hacer duros. Porque es puro dulce. Acuerdas que la melaza es azúcar. Entonces se te va a ir así. Se va a hacer más duro y más duro. Y no quieres que quede como piedra, ¿verdad? Así que duran como 10 minutitos en el horno nomás. Vamos a sacar aquí uno más. Es como tú gustes. Como te digo, de anchor, de grosor. Yo así lo estoy dejando. Pero ya es al gusto tuyo. Bueno, ya que así voy preparándolos todo. Ya que termine, te muestro. También voy a hacer unos chiquitos. Cuando vayas a hacer los pequeños, les muestro. Mira, mi hijo. Aquí ya hicimos lo que nos dieron en grandes. Grandes así. Hicimos, ¿cuántos son? 6, 8, 10, 13. 13 pequeños. O sea, grandes. Y ahora vamos a hacer los chiquitos que son como galletitas. ¿Ok? Para que nos... Para hacer unos como galletitas como así individuales. Que te lo puedas comer individualmente. Mira qué bonitos. Bien curiositos. Bien curiositos. Los cerditos, los porquitos, los cochitos. Es que les digo de todo porque como toda la gente los conoce de diferente manera. Mira. Hay cuantas galletitas. Que estás haciendo galletas. ¿Verdad? Se ponen así. Se paran y te ponen así. No van a salir muchos. Es lo que nos va a salir de un kilo. No nos van a salir tantos, pero... Tú puedes doblar la receta. Si quieres hacer más. Como viste, sobró melaza. Yo puedo hacer más masa y me puedo hacer un kilo más. Yo creo que con esa melaza. Mira, mijo. Qué bonitos y curiositos se ven, ¿verdad? Se ven bonitos. Tiene que caber uno. Sí. Te ocupo otro. Mira, mijo. Más. Se le está más. Podemos dejar como si fuera una galletita. Como una galletita. Vale. Lo dejamos así. ¿Verdad? Sí. Y así no desperdiciamos la masa porque pues no... No va a caber el cerebro. Ya lo... Ahora vamos a ponerlo a barnizar, mijo. Ok. Vamos a batir el huevo y le vamos a echar un poco de leche. Pues el huevo. Tú le puedes echar puro huevo o pura leche. Yo le voy a echar de los dos. Es al gusto tuyo. Voy a poner así. Mezclamos la leche condensada. Digo, sí, leche evaporada. Evaporada. Leche evaporada, perdón. Miren. ¿Qué dice? Evaporada leche. Miren, miren los pequeñitos. Miren los bebés puerquitos. Los cochitos, dice mi esposo, ¿verdad, amigo? Yo los conozco desde niño por cochitos. En México, en Ciudad, le decimos cochitos. Sí, cochitos. Ya, sí, son cochitos. Yo me acostumbro también porquitos. O cerditos, como sea. Me encanta. La figura les dará una idea. Eso sí. Con la figura se darán ideas qué es. Eso sí. Me gusta que trae estos moldes. Trae tres tamaños diferentes. Así va quedando todo. Miren, así nos quedaron. Ya ve que se había chorreado aquí. Yo agarré un papelito, un papel sorbente. Le quité nomás donde tenía el huevo. Se había caído. Déjenles hacer, coma, porque se miran bien. Se miran bien bonitos, ¿verdad? Imagínate cuando salgan ya de ese huevo. Pues ya lo vamos a meter, mi hijo. Sígueme. Mmm. Vamos a ver que esto va para adentro. Vamos a poner otro. Vamos a meter dos charolas. Una aquí, otra acá. Ok. Ahí está. Ok. Ok, mi hija, ¿cómo que tenemos? Este de arriba ya está. Así está perfecto. Ay, sí, sí, sí. Está muy bonito. El de abajo lo voy a poner arriba y meto las chiquitas también. Ok. Si lo quieres dejar más para que se dore más tú, lo puedes dejar. Pero no debe estar mucho en el horno, más que 10 minutitos, para cocinarse 10 minutitos. Si lo quieres rostizado le puedes poner un poquito más. Pero estos están bonitos. Está bien así. Vamos a ver que se enfoen. O sea, que se enfoen. Ve nomás que bonitos. Ve nomás. Voy a subir esta hacia arriba porque se dore. A ver si se... Bien. Ya vamos a sacar la siguiente charola. Ahí está. Dime si no se te antoja este rico panecito. Qué rico, miren. Oh, las galletitas. Las galletitas. Están bien bonitas, amada. Los mini cochitos. Miren. Así nos quedó nuestro rico pane. Prepárenlo. Sencillo. Una receta sencilla. Miren qué bonitos los pequeños. Esos son como galletitas. Como galletitas, miren, mi amor. Como si fuera una galletita, era. Mira. Y está blandito, miren. Está doradito por arriba, por debajo. Pero está blandito el pan, miren. Miren. Está blandito. Y, pues, delicioso, me imagino. Ahorita lo vamos a probar. Y este, miren. Miren qué bonitos. Miren qué bonito. Está bonito. Miren. Igual. Miren. Bien cociditos. Blanditos a la vez por dentro. Y doraditos por fuera. Mira. Quería comentarles algo. ¿Ves estos, mijo? Mira. Señas. Muéstraselos a la gente. Esto está más clarito que este, ¿verdad? Miren. Este le dejé 10 minutos. Y este están 12 minutos. Quedan más doraditos por fuera. Pero están blanditos por dentro también. Pero no lo dejes mucho tiempo. Solamente, o sea, acaso 12 minutos. Y depende tu horno. Tienes que estarlos revisando. Que no se te vayan a quemar. Ni tostar de más. Porque no se haga duro. Vamos a probar este pequeñito. A ver, mi amor. Riquísimo. Qué rico. Está doradito por fuera. Pero está blandito por dentro. Está un sabor exquisito. Con un cafecito. Y con un cafecito. Y con un cafecito. A mí no me va a faltar café. Me voy a comer un vasito de leche. Y tú pongo una Coca-Cola. Como tú gustes. Disfruta tu pan. Prepáralo. Miren. Prepárenlo. No se ven arrepentidos. Esta receta es muy fácil de hacer. Y muy abundante. Porque miren. Con un kilo. Sacamos estas piezas. De muy buen tamaño. Y esas galletitas. Individuales. Son galletitas. Ok. Vamos a. Ahora probar mis perritos. ¿Por qué? Nomás me vieron que me vine para acá. Ya están. Ya estaban listos. Y fíjate cómo están listos ya. Ya están listos. Ya. Están listos. Despacito. A la camita. A la camita bebé. Bueno está. Riquísimo. Mira. Vamos a probar este de acá. Quieren que está bien blandito. Está bien cocidito. Bien blandito. Qué bonito el color. El color que le da al pironcillo. Amigo. El pironcillo le da este color exquisito. Al pan. Y el sabor. No está súper dulce. Te voy a decir. Tiene un. Exacto. Lo que debe de tener de azúcar. Porque. Si le añades más azúcar. Pues va a salir muy empalagoso. Y no se va a disfrutar. Este es el sabor. Hazlo. Prepáralo. Lo vas a disfrutar. Si me está haciendo agua la boca. Y me voy a preparar un café llama. Ahorita terminando el video. Yo sé. Ok. Pues. Yo sí estoy disfrutando. Gracias por estar hasta el final de este video. Dios te bendiga. Saludos a aquellos que nos. Siempre están al pendiente de nuestros videos. Los nuevos suscriptores. Amadaños. Los nuevos suscriptores. Y la gente que está desde el principio. Con nosotros. A todos. Gracias. Un abrazo a la distancia. Un gran saludo. Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.